¿Qué se trata esta iniciativa? La conocemos con Miguel Sabone, integrante de la Comisión Directiva de la Biblioteca Hugo Marcelo Verbel. Miguel, buenas tardes. Amanda, Nahuel, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Nahuel. ¿Qué tal? Buenas tardes, Amanda. Acá desde el sur, con un poco de frío hoy. Me imagino, mucho frío por el día de hoy. La verdad que es súper interesante esta iniciativa para poder conocerla más en detalle. Oye, ¿ustedes depositan libros en unas cajitas en la calle? ¿Cómo se les ocurrió? ¿De qué se trata esta iniciativa? Nosotros hace tiempo, hace dos o tres años, empezamos a pensar un programa que se llama Libros Libres en general. Lo primero que habíamos visto era cómo sacar los libros a extramuros y liberarlos. Claro. O sea, que haya nuevos lectores de otra forma de acercarse a la lectura y otra forma de acercarse a la biblioteca. Y lo primero que se nos ocurrió, por mis viajes al exterior, por otra organización, vi esto de bibliotecas móviles. ¿Podés creer que, bueno, les propongo a la comisión directiva, digo, ¿cómo hacemos una biblioteca montada en una bicicleta? Desafiante, ¿eh? Entonces, bueno, sí, ese fue el primer desafío, hasta que una de las señoras, muy mayor de edad, pero muy mayor, apareció con una cajita de té, y esa cajita de té era un transforme que se convirtió en una biblioteca montada en una bicicleta. Así que, no dijimos, ¿cómo lo hacemos? Porque viste que es una organización de la sociedad civil con, sin fondos, tenemos que conseguir fondos, bueno, donaciones. Bueno, la cuestión es que, dijeron las chicas y los chicos, vamos a hacer lo que sea para hacerlo. Bueno, en definitiva salió la bicicloteca, dentro del programa Libros Libres, ¿está? Es más, la bicicloteca, ahora la tenemos medio parado por una cuestión de épocas pandémicas, pero nuevamente salimos a recorrer las calles y la costa del río Limay, que ha sido toda una novedad cuando salimos. Y después habíamos visto bibliotecas montadas en diferentes lugares, y decían, ¿por qué no usamos el mismo criterio que usan para los pájaros? Viste que dejan en plato lugar para que los pájaros coman, beban. Y así que empezamos con un modelito, primero no sabíamos cómo hacerlo. Así que nos arriesgamos, sacamos los primeros modelos, ahora vamos a sacar unos nuevos justo, y empezamos a poner en algunos lugares de la ciudad de Neuquén. Y cada uno de nosotros tiene la obligación de ir a llenarlo de libros. Y vos sabés que la gente nos pregunta, ¿no tiene miedo que no lo devuelvan? Es que no importa que no lo devuelvan, está bueno que lo lleven. Y no tiene miedo que lo rompa, no importa que lo rompa, lo haremos de nuevo, ¿no? Claro. Para nosotros esto es como un libro que no tiene final, ¿no? La cuestión es jugarse por crear hábitos operativos, buenos apartes, ¿no? Y crear una ciudadanía activa. Miguel y... Mirá, hoy justo hoy pasé por dos... Sí. Perdón. Sí, es muy interesante lo que contás, porque esto de poder justamente tener el acceso al libro para cada uno de los vecinos, que se encuentra con estas cajitas, con estas casitas llenas de libros en diferentes lugares, cuántas hay dispuestas por toda la ciudad y cuál fue la repercusión de los vecinos, ¿no? Mirá, hasta ahora tenemos siete y ahora van a salir siete más. Muy bien. Depende mucho de, vuelvo a decir, de financiamientos. A veces también de donaciones particulares. Claro. Me quedó también esto que... Sí. Con respecto a cómo es interesante esto lo que ustedes dicen, porque hay que sacarse un poco algunos mitos. ¿Sabes quiénes son los que más se acercan? ¿Quiénes? Los jóvenes y los adolescentes. ¡Qué bueno! Es maravilloso. Es como un mito eso, Miguel. Es más, las cosas que me han pedido a veces los jóvenes y los adolescentes. Es más, me dicen, a veces uno ya va conociendo, me conocen en el circuito que ya hago, así que me siguen algunos. Y sé lo que leen... O el otro día me encontré un adolescente, de seis años, que me pedía algo de Foucault. A ver... ¿Algo de Foucault? Porque había... Así que le conseguí algo de Foucault. Estaba maravillado. ¿Me entendés, no? Un adolescente, de seis años, leyendo Foucault. Sí, súper enriquecedor. O otro que me había pedido... Mira, me acuerdo que me había pedido un libro de un escritor argentino. Más, mejor dicho, de un músico argentino que había sacado... ¿Qué era de Espineta? Sí. ¿No? A ver, acuérdate que nosotros sacamos libros libres, libros liberados que nos donan a gente para poner. O sea, no es que nosotros... No son los libros que quedan dentro de la biblioteca. Claro, claro. Es importante mencionar eso, sí. Se pone todo un trabajo, una colaboración para poder realizar esto. Exacto. Entonces tenemos muchísimas donaciones que nosotros constantemente estamos recibiendo y muchísimas donaciones que quedan en nuestra biblioteca o van a otras bibliotecas del interior y un gran porcentaje va destinado a las pequeñas bibliotecas libres. Ajá. Y a veces sucede que me llegan cosas que son maravillosas. O a veces llegan cosas que voy a decir, ¿quién va a querer esto? Y resulta que aparece alguien pidiéndolo. Ajá. Hoy me pasó que fui a llenar... Me llené el bolso, un bolso tipo marinero, ¿esos los conocen? Sí. Que es un lugar que uno puede meter bastante libros, por cierto. Entonces me fui a dos que tengo a cargo, que están sobre una avenida que va hacia el río. Y entonces iba a llenar una de ellas y me encontré con la grata sorpresa que estaba llenísimo de libros. ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! ¿Y se sabe quiénes son las personas que, bueno, ponen los libros en las cajas o es algo anónimo? Mira, normalmente es anónimo. Nosotros, a las nuestras, le ponemos una cuestión de sellos para que nadie los venda y nada. Y de todo en la avenida del Señor. Y le ponemos una especie de guía diciendo, bueno, este es un libro que es liberado, para que siga su camino. Y cuando ya no lo quieras leer más, volvélo a meter en otro lugar. Y aparte, Miguel, imagina la satisfacción que te da vos o a cada una de las personas que llenan estas cajitas con libros cuando van y ven que no hay más libros. Está buenísimo esa sensación, ¿no? Exacto, exacto. Y aparte, la población que a veces nos... Vos sabés que a veces me he quedado por ahí cerca de eso, para ver cómo se mueve una biblioteca, esta pequeña biblioteca. Y es cierto lo que vos decís, se acerca todo tipo de gente. Y es más, ponemos libros para niños, libros de estimulación temprana de lectura también que a veces nos llegan. Y es fascinante, te digo, es fascinante. Yo creo que he tenido algunas anécdotas, algunas son muy divertidas. Hasta gente que se ha conocido otra vez estas pequeñas... Ay, a ver, contanos esa. ¿Te acordás cómo es? No, me acuerdo una que estaba, siempre se llevaba libre. Me acuerdo que iba una chica que estudia una carrera de la parte de economía. Y se ve que alguien la vio y yo no tenía ni idea quién es. Entonces me pregunto, mira, creo que la conozco, cada tanto viene a retirarle. Me acuerdo por qué se me había pedido. Normalmente lee cosas de la carrera y una vez me pidió un libro que rompiera con lo que lee. Y así que le regalé un libro de una escritora argentina, un policial hecho para jóvenes. Les gustó, fascinante. Es una joven, ¿no? De 21 tendrá. Bueno, la cuestión es que otro joven me preguntó por ella. Entonces digo, ¿cómo hago yo para conectarme? Porque aparte yo ando por las bibliotecas, no es que ando por estas pequeñas bibliotecas. Era bueno. Digo, mirá, si la llego a ver, le digo que vos, ¿y cómo te hace para encontrar? Bueno, la cuestión es que damos que se iban a encontrar por Instagram. Así que, en definitiva, se lo dije a ella, se rió mucho. Digo, bueno, lo quiero conocer, me dice. Y así se conocieron. Mirá, me parece como un amor de los viejos tiempos, Miguel. Qué lindo. Ah, estoy hablando de los jóvenes, ¿no? Estamos hablando de los jóvenes que no pasan de los 21 años, ¿no? Es súper lindo lo que nos estás contando, el impacto que tiene, eso que genera, ¿no? Esa carga positiva que tiene esta iniciativa que nos estás contando. Que también me quedé con algo que habías mencionado anteriormente, que te comentaban algunos vecinos. No les preocupa que se los roben. Yo creo que también puede pasar con la minoría. Pero, en realidad, en general, hasta a las personas le gustan este tipo de iniciativas, que te conectan con la cultura, la variedad. Y los mismos vecinos. Tenemos en algunas plazas, en algunas plazas que son un poco más chiquitas, ¿viste? Esa plaza de pueblo que están encerrados casi por las casitas. Me acuerdo, hay una que está cerca de acá de casa. Y hay un vecino que la cuida, va y la limpia, ¿no? Está montada como si fuera una casita de pájaro, por lo cual está un metro y algo de altura, está con algo simpático. Pero el mismo vecino se hace cargo y el cuidado, ¿no? Y después, nosotros le decíamos, porque a mí me preguntaban, ¿y esto no importa? Porque creemos que hay una ciudadanía que es positiva. Y lo otro es lo mínimo. Por una cuestión, a ver, también la gente no ama lo que no conoce. Y normalmente las organizaciones y las bibliotecas tienen buena imagen, ¿no? Así que en esto, vos sabés, ustedes conocen un poco de esto. Y la gente lo cuida en esto. O sea, se apropia de estos proyectos. Es que es un camino de ida la lectura, Miguel. Realmente a uno lo transporta. Y también en este momento de pandemia te diría que puede ser una gran compañía un libro. Ya es medio que se nos va acabando el tiempo, pero antes nos gustaría si podés dejar algún mensaje para todos los que nos están mirando y que tenga que ver con esta carga tan linda y tan positiva que dejan los libros en cada uno de los vecinos. Mira, yo el mensaje podría leer o podría decir, hay que ser como los libros libres. Leer te libera. Yo siempre me acuerdo que hay una escuela en Buenos Aires cuando uno anda de paseo y en el frontisticio de la escuela muy antiguo dice, la lectura te libera. Esta juega con el término latino. Es como el conocimiento te libera. Claro. Liber, libera. Así que me parece eso. Mucha gente puede transformar este mundo también en lo cotidiano. Bueno, también la lectura te deja tres cosas, me parece. Hoy, una ciudadanía activa, de por sí, para comprometerte con nosotros. Valores inclusivos, ¿sí? Y lo otro es que nos dice la lectura, yo puedo. Porque si puedo volar en este espacio que es la lectura, la letra, también puedo volar en este mundo. Animarme a hacer. Hermoso, Miguel. Realmente un mensaje que se nota que es muy sentido y para tenerlo en cuenta. De la lectura, libera. Muchas gracias por este tiempo. Felicitaciones por esta iniciativa que ponen tanto de todos ustedes y alegra a los vecinos. Gracias, Miguel.